Hola Nachos como están, hoy vamos a hablar de un juego muy turbio en mi opinión, el juego se llama Sol Rojo, al principio pensé que sería un juego de guerra normal, pero desde que lo descargué se veía un poco raro, en el menú se veían fotos de la segunda guerra mundial, elegías tu idioma, todo normal hasta ahí, pero lo empecé a jugar, al principio éramos soldados alemanes, en un mapa con tema de bosque, y al otro lado habían soldados de otro equipo, pero empezábamos y se escuchaban gritos, todo era blanco y negro y había lluvia, empezábamos a avanzar y seguían los gritos bueno, eran un poco incómodos pero me fui acostumbrando, cuando nos mataban nos mandaban a una pantalla con fotos y un texto, que decía que equipo había ganado, algunas fotos eran normales pero otras eran perturbadoras, no les recomiendo este juego por lo raro, es bueno hasta acá me despido y adiós.